Soy Ibrahim Vega de la Escuela de la Paz de la Torre de San Sebastián y estoy listo para mi aventura de fotoperiodismo en primera hora. Algo que me llamó la atención fue como en un salón pueden haber mesas de reuniones, computadoras y luego pasa al otro salón y hay una gran cantidad de maquinaria donde pasan los periódicos. Podemos ver que en todos lugares se encuentran aplicadas las ciencias y las matemáticas, como es aquí mismo en la fabricación de los periódicos, la precisión que tiene que haber, la contabilidad, toda la tecnología que se utiliza, todos los sistemas, las medidas. Bueno, aquí acaba mi aventura de fotoperiodismo en primera hora, una experiencia muy gratificante y ahora continuar hacia adelante, nos vemos en la máxima. ¡Gracias!